¿Dónde estás? Odio no verte más Lo que ayer fue un hasta luego Hoy es un nunca jamás Sé que ya no estás, que no volverás Tengo que aceptar, todo quedó atrás Vamos, mira dónde acabamos El tiempo calcóme lo que amamos Sé que tengo que soltarte Pero no puedo Reñiego y me niego Siento que juego con fuego Vuelve por favor, no dijiste adiós Quiero escuchar tu voz Pues cuando estoy al lado de ti Tú me haces sentir Todos me dicen échale ganas el tiempo Todo locura Pero pasan semanas Lo único que siento es locura Pensamientos basura Sentimientos que no están a la altura De los que demostrabas con tanto amor y ternura Sé que quieres que sea feliz Quieres lo mejor para mí Juro que lo voy a intentar Pero no lo puedo evitar Siempre te voy a extrañar Pues cuando estaba al lado de ti Tú me haces sentir Lejos de la soledad Lejos de la soledad Lejos de la soledad Lejos de la soledad ¡Gracias!